¿Qué es la mujer embarazada de 5 a 6 meses? Mi madre me dijo dejar de comer, está cada vez más gorda. Mi padre me dijo eso, me mató. Mi madre me observa, me mira y no dice nada, hace así, me mira y hace así. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? No habla, pero hace así. Nena, estás muy gorda, nena. Como diciendo, ¿qué será? ¿Es gordura? ¿O es otra cosa? o cuatro veces y medio era algo así no sé qué hacer en el trabajo nadie me dice nada porque soy limpiadora y trabajo siempre sola no tengo problemas yo voy a una hora que no hay más gente está el portero me da la llave y yo limpio y está en el trabajo no tengo pero tengo problemas en mi casa entrar en mi casa ¿cómo hago para seguir entrando en mi casa cuando sea más tarde mi barriga? yo le digo usted tiene que estar en su casa no tiene otro lugar donde ir no ¿sabe lo que yo gano? me dio el número me dijeron, bueno, está bien con ese número no puedo alquilar nada no puedo estar en ningún lado no puedo ir a ninguna parte entienda pero por favor busque la forma de hablar con ese hombre el hombre que plantó que plantó la semilla hable con él no fue un muchacho que embarcó hasta ahora por Nigeria por África se fue con los petroleros nunca un barco petrolero cada seis meses viene para Uruguay pero no me quiso nunca me amó y me dijo tranquilamente que lo nuestro es nada más esto me mostró la cama y nada más que no me pida otra cosa tengo mujer tengo hijos tengo otra cosa a mí no me pida más ¿qué le iba a pedir? cuando ya me de ahí me gustaba tanto estar con él me perdí esa es la verdad me perdí esto sucede hoy sucede muchas veces ella no sabe qué hacer me viene a consultar qué hacer yo creo que si yo le preguntaría a ustedes qué hacer ninguno podría dar una buena respuesta es difícil ser maestro es difícil atender un consultorio porque las preguntas que le vienen a un maestro no son las preguntas que se le hacen a cualquiera son las más difíciles las más difíciles ¿qué hago con mi marido? ¿qué hago con mi esposa? ¿qué hago con el nene que está con la droga? ¿qué hago con el que está preso? que hago cosas difíciles no crea que me consulten a mí preguntas fáciles nadie me pregunta una pregunta si es que el alquiler me van a aumentar 10 pesos o 20 en 6 meses nadie me pregunta porque eso lo saben por la estadística ¿cuánto va a venir el aumento? a mí no me pregunta preguntas fáciles jamás me vienen y cada pregunta se la puedo asegurar que también entre los dos sudamos no sé cómo suda un espíritu pero debe estar sudando a veces también cómo ayudar a la persona cuando es muy difícil yo creo que le aconsejé que ella se envolviera con mucho más trapos para arriba y con muchas más cosas para arriba que sea más cuadrada más cuadrada y que al mes que viene no le voy a cobrar nada a la consulta no le voy a cobrar más nada que yo le voy a decir que necesito un mes de tiempo ay se va a notar tanto dentro de un mes bueno en serio usted no se está haciendo trapitos alrededor bueno póngase más póngase más póngase más por arriba y entró tan grande la mujer ya tan vuelta ya no era una muchacha ya era una señora tanta ropa que se puso encima si fuera el verano no sé cómo aguantaría me dice tiene una solución sí la tengo mire usted le va a decir a su papá porque es el más bravo que usted conoció un hombre maravilloso divino que se fue por dos años a la Antártida allá al fondo allá abajo cuando él va a volver se va a casar con usted traiga una fotografía de un cantor él nunca vio cantores nunca vio nada no nunca mira televisión traiga una fotografía y muéstresela éste se lo pero le pudo engañar a mi padre no tiene más remedio que engañarlo porque pobrecito sino usted lo va a matar si no lo mata si lo engaña lo va a vivir si no lo engaña usted lo mata él nunca va a aceptar de que usted hizo tal cosa ella fue a hablar con el padre y le dijo que ella está embarazada de muy pocos meses muy poquito después era prematuro las cristianas que es ahora hace muy poco de un muchacho que está en la Antártida militar de la Antártida y él y el militar vamos a hablar con el coronel hablamos con el hablamos de miato lo hace venir la frente a un hijo que importa la Antártida que importa el ejército acá lo único adelante ella le dijo no puede porque está en contrato eso no se puede romper por nada y a la vez de allá no se vuelve hasta que no cumple dos años y con esas condiciones yo me arreglé con él y le dije que cuando él vuelva me voy a casar y voy a matar el hijo tú aceptaste eso no me consultaste no lo consulté porque él se iba voy a consultar y ya se iba en el barco bueno y qué fecha viene vamos por el calendario dos años no puse la fecha del calendario increíble tres días antes él muere el padre el padre muere ella entró en un sentimiento de culpa muy grande ya tenía un niño tenía un niño chico todo lindo todo hermoso entró con un sentimiento de culpa muy grande en una depresión muy grande y vino a consultarme dijo maestro yo lo maté yo no quise que llegara ese día porque yo no sé cómo enfrentar no sé cómo enfrentar no sé si yo en algún momento pensé que si muriera mi padre no sé qué pensé pero él murió tuvo un infarto y murió esa mujer yo me pregunté a mí mismo si no hicimos mal de haber engañado al padre que esto fue un castigo que recibimos todos yo y ella eso fue uno de los mismos grandes motivos de mi cotolengo yo fui a pagar la culpa por algo lo que yo me sentí muy culpable una muerte una muerte una muerte indirecta una muerte indirecta yo no provoque la muerte pero sí fui también autor de esto de un engaño y eso me costó por 30 meses y me hice perdonar por mí mismo esa culpabilidad que ella hice jamás conté eso jamás lo conté jamás lo conté durante un tiempo durante un tiempo yo ayudé a esa mujer con el niño la ayudé nada que ver nada que ver en la parte efectiva con ella nada que ver hasta que apareció un hombre increíble como si fuera de la Antártida se casó con ella no era el padre de un niño por lógica que no era y se casó con ella y creo que fue muy feliz y cuánto meditamos juntos para que ella encontrara su camino y su felicidad pero puedo decirle que también los maestros tienen sus errores todos tenemos errores pero yo por mis errores yo pagué al contado radioso 30 meses la pagué día y noche estar al servicio de niños incapacitados y me sentí feliz cada noche y cada día que yo trabajaba y ya eso me sentí feliz porque la verdad cuando uno paga una deuda se siente feliz de haberla pagado la liquido y yo no tuve ese sentimiento de culpa en absoluto porque yo pagué mi deuda pagué mi deuda ustedes dirán Dios me la cobró no Dios ni sabe acordar ni sabe nada de mí ni me conoce Dios nunca me escuchó hablar y nunca leyó mis libros nunca supo de mí nada Dios nunca supo de mí aunque yo medito con él él nunca supo nada de mí yo quiero estar con él yo quiero sentir esa fuerza maravillosa que tiene la naturaleza que creó la araña que creó la cucaracha que creó el león que creó el hombre sí yo quiero estar yo quiero estar cerca de esa inteligencia maravillosa que evolucionó con el tiempo y cada vez más inteligente más perfecta más maravillosa lamentablemente el hombre va para atrás pero su obra no su obra es la gran creación hay más estrellas hay más galaxias todo aumentó Dios progresó como Dios progresó por eso mis queridos amigos todos tenemos un sentimiento de culpa pero hay que buscar la forma de sacárselo encima como esa mujer que que tuvo frente a la muerte de su padre y no hizo no movió una aguja no movió nada para él a favor yo creo que ella ganó después con el tiempo que se le haya ido ese sentimiento de culpa sin confesarse aunque se confesó conmigo nada más aunque no fue una confesión porque la vela trajo la confesión la realidad porque hablo con el alma es el momento cuando muestran la mano en ese momento en ese momento de paz que existe entre los dos que no se hable no hablamos y tampoco no la miro a ella yo casi cierro los ojos y miro la mano y si no veo nada pero escucho y escucho y escucho toda una versión una verdad y que se la transmito porque en ese momento el espíritu mío hasta que habla con el alma de ella y le dice cuál es el motivo que has venido aquí porque has venido yo vengo yo vengo porque estoy mal con mi marido yo vengo porque tengo un hijo que se droga y digo señora te viene porque un hijo se droga ay sí quién se lo dijo Rosarito porque yo estuve en Rosario no Rosario no me lo dijo acá que es lindo no me interesa de dónde viene esa hermosa verdad que uno siempre va recibiendo buscarla que esa verdad que sirva que esa verdad sirve para para ayudar porque si no sabemos no conocemos el diagnóstico no podemos nunca curar a nadie ni ayudar a nadie jamás podemos ayudar si no tenemos un diagnóstico de verdad muchas gracias como siempre como siempre voy a dar una meditación como librarse de los sentimientos de culpa como sacar un sentimiento que nos molesta no el agerez anoji agerez la culpa sacarse de encima como saca la culpa y entonces la maestra alma ahora la maestra tara hay que ponerle en pizarro agerez anoji vamos a hacerlo para para el liderano de culpa yo creo que cuando yo estaba en mi forma de sacarme la problemática de la culpa que yo tenía encima eso es la culpa de de consultorio de buscar un engaño a través de consultorio pero yo pensé que a través de ese engaño yo estoy salvando la vida y ese engaño mató ese engaño fue que murió no sé si murió por eso o no murió por eso yo me sentí culpable lo más importante como uno se siente si es verdad o no verdad lo importante que nosotros cuando uno se siente culpable eso es lo que es la culpabilidad agerez panoji es sentirse culpable y tratar de no sentirse culpable de sacarse la culpa y de buscar una solución con su alma frente a eso purificarse en ese plan